Música Bueno, acá estamos El Remanso, Mar del Sur Sábado, 4 de Agosto Compañía del Mago Harry Un mar increíble Esperemos que la pesca también sea así Por ahora armando equipos En breve probamos Al pique señor Mirá, yo te voy a decir una cosa Hoy voy a sacar un pez en extinción No me jodas Sí, grabá eso Y sacarle la etiqueta a la gorra Harry Un pez en extinción No, ya si llega a ser esta me mato Un pez en extinción Veremos Vamos Música 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 Bueno, la noticia imprevista A ver, parece que viene bien algo, un cangrejo me parece que sí, un cangrejoli, sí, parece que sí. Y, por favor, sí, parece que 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 sí. Hola amigos, como les va? Nuevamente con ustedes, esta vez en el Remanso, Mar del Sur, miren como está el mar. Tratando de hacer una pesca distinta a la que estamos haciendo, se está yendo el pejerrey y estaría llegando el pez elefante, intentando sacar alguno de esos para darle la premisa a ustedes, estamos acá pero realmente hay muy poco pique, estamos en el momento de máxima, está por hacer unos minutos la máxima y realmente ni los que están a derecha ni a izquierda han podido lograr alguna captura, de nada, hay cangrejos, el mar está soñado, el día también, pero los pescados no vinieron a la fiesta, así que bueno vamos a ver si podemos tener algún resultado positivo y mostrarles algún pescadito a ustedes, espero que les esté gustando el video y denle un like, me ayudan en el canal, compartanlo, suscríbanse, mañana domingo 5 de agosto termino de sortear la gorra, cuando esto salga ya va a estar sorteada, así que les deseo suerte al ganador y nos vemos pronto, enseguida les mostramos más el fin de la movilidad. Empezó la hora del pique, pique al bagre señores. Mirá dónde está, mirá, yo te voy a ubicar, mirá para que veas cómo estamos de, destresados. Mirá, mirá Mirá lo que es Una anchovista Parece que Marce tuvo pique, vamos a ver ¡Ah! Miércoles, che! ¿Viene Marcelo? No sé qué es No sé, pero es grande Viene, ¿no? Mirá lo que es ¿Viste que te dije que iba a sacar algo de esto? ¡Qué bueno! Che, al final ¿qué sacaste? ¡No! ¡No! ¡Mirá! Mirá lo que es esto Este es un... ¿Cuál tamaño? Un picoche Con cabeza de anchovas ¿Cabeza de anchovas? Son los famosos teclos Mocteche Un picoche ¿Ves que tenés picoche? ¿Me picoche? ¡Mirá lo que es! No, no me picas de un bicho No me picoche Pues ese ya estinción Tenías los honnos lo de sacar, je? Y luego, para salir Como todos van ese perdido, ya habiendo hecho el cierre de la nota, a un último momento mirá lo que se verá, la única captura del día cuando nos vamos, es increíble una lástima, algo traía, pero bueno, no se dio a lo mejor era un cangrejo o algo por el estilo, pero de pronto se alivianos, bueno, aprovecho para despedirme, ya había hecho la nota, el cierre de la nota ya, pero tenía la posibilidad de recoger esta caña y sacar algo, último tiro, última ficha, como los jugadores, bueno, espero vernos en el próximo video, una lástima abandonar el día así tan lindo, pero realmente hay pique cero, nulo, así que vamos a ver si buscamos a unos amigos que están acá cerca, Marcelo y Sebastián, pero nos vemos pronto, hasta luego. Bueno, acá nos encontramos con los amigos de MDQ Team, y el que le salva las papas al equipo MDQ Team, es el negro, el único, acá, no, ah, sí, sí, y el negro sigue salvándole las papas en calle, de costa, de costa, vamos todavía, es grande, es grande, es grande, es grande, porque nos laburaba, ahora se estuvo para laburar. Escuchame. Pero qué gracias. No, 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 qué gracias. No, dale el gorro, no, boludo, la cámara me está regalando. Este es el pase. Ah, el pase, boludo. Che, bueno, no decimos nada, pero yo por una gorra, no, no, obvio, ahí está. Toda la vida me... Ahora sí. No, te queda mejor esa. ¿Puedes decir? Sí, boludo, sí. ¿Y si ahora hacemos así? No podía ser de otra manera. ¿Qué pasa ingeniero? Hoy que somos de Acuariano Pesca Vamos a explicarles ¿Le viste la gorra al paisano? Las dos, si él Una ha puesto más de la ciudad Contanos cómo haces el encarne Yo le pongo un cachito de camarón Y después lo que hago es un artificial O sea, silicona Del hilo elástico, mucha Con la esperanza de que los pescarreyes Se queden enredados acá Si no se enrieda Por ahí se entretiene haciendo un moño Y puede ser Que tenga un toque obsesivo el pescado ¿Ven que queda ahí puro hilo? Y el pescado Ay, me faltó una carnal Bueno, cuando se lo come Queda así Como que queda el esqueleto El esqueleto del hilo elástico Que cuando te quedas sin hilo Podés ir reciclándolo Vamos a... Tenemos un camarón casi vivo Le sacamos las patitas Para este pejerrey, chico Pejerrey de patitas no Porque no camina Sí ¿El camarón camina? No, pero ahora no Bueno, pero tiene patitas Por eso se las vamos a sacar Lo metemos por el medio Como una lumbrí Y... Ya al negro se le pasó La euforia del pique que tuvo Y está entrando en la etapa De presión Es como que se dio Una sobredosis de... Y ahora es del bajón Le pusiste... Ahí... Guerra, ¿eh? Y que le sacamos uno Tenemos que hacer un escándalo Bueno, ahí está Ahí está Y el hilo se guarda en algún lugar Yo preferentemente lo guardo acá Porque el negro me lo agarra Y los pierde Y lo doy Se lo voy a dejar ahí Porque como siempre lo traje Nunca trae ¡Jajaja! 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 Bueno... Esto es... Parte de lo que es el MDQ Y... Y acuareando pesca En una salida Espero que estén disfrutando las imágenes La verdad que la pesca hoy Muy, muy, muy pobre El mar soñado Pero... Realmente... Los pescados no están ¡Jajaja! 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 Bueno... Fin de la jornada Todavía es temprano Pero realmente hoy Si bien el día fue precioso Una temperatura muy buena El mar Mirá lo que es Soñado Allá viene el Mago Harry Trasiendo las cosas La pesca fue... Nula Ningún pique Solamente el Mago Harry Que sacó semejante pescado Este... Pero... Realmente hoy no hubo suerte En cuanto a... Al día que pasamos Fue magnífico Espero que les haya gustado Ahí viene... ¡Jajaja! ¡Venís cansado por después de semejante pescado! Pero... Bueno... Así que... Espero que... Les guste el video Aunque no haya pesca Compártanlo Suscribanse Y bueno... Nos veremos en la próxima Y ojalá que sea lo más pique A ver, ¿cá está algo? Y ya? Hola Gracias por ver el video